En este libro, el autor habla en un lenguaje ameno, claro, comprensible y sencillo de manera que pueda entender el lector, interesado en la astronomía. Pueda ir aprendiendo poco a poco lo que es una agrupación de España, una vez realizado el curso básico de astronomía y pueda integrarse en una de ellas. ¡Gracias!